Obtener las coordenadas del punto medio de un segmento cuando se conocen las coordenadas de los puntos extremos en realidad es muy sencillo. Prácticamente es obtener un promedio de cantidades. Aquí por ejemplo tenemos un segmento representado gráficamente por los puntos A y B y la línea recta que los une. Entonces tenemos ese segmento AB. Ahora el punto medio vamos a suponer que es un punto llamado M. Así es que como obtenemos las coordenadas del punto M si conocemos las coordenadas de A y B. Bueno si las coordenadas de A son X1 y Y1 y las de B son X2 y Y2. Para obtener las coordenadas del punto medio es decir del punto M lo único que hay que hacer es promediar. Las abscisas para obtener la abscisa es decir X1 sumado con X2 y dividido sobre 2. Esto nos dará el X de el punto medio o sea la abscisa del punto medio. Y la ordenada será entonces el promedio de las ordenadas de A y B es decir Y1 sumado con Y2 y dividido sobre 2. Vamos a aplicar esto para un problema en particular. Este es el problema número 13 del grupo 2 del libro de geometría analítica de Charles Lehman. Tenemos que uno de los puntos extremos de un segmento es el punto de coordenadas 7,8 y nos dan el punto medio que es 4,3. Nos piden encontrar el otro extremo. Así entonces si el punto que nos están dando como un extremo es decir el punto 7,8 decimos que es el punto A y el punto B que es el que queremos determinar tiene coordenadas X, B y Y, entonces sabemos que según el punto medio la coordenada del punto medio que le vamos a llamar X, M a la coordenada X sería el promedio de las abscisas es decir de las coordenadas X de ambos puntos del punto A y B. Entonces quedaría 7 sumado con X, B dividido sobre 2 y la coordenada Y del punto medio tiene que ser el promedio de las coordenadas Y, o sea de las ordenadas. Entonces quedaría 8 más Y, B dividido sobre 2, pero nos están proporcionando las coordenadas del punto medio. Es decir, X, M vale 4 y Y, M vale 3. Así es que tendremos dos ecuaciones por resolver. En realidad son ecuaciones muy sencillas. 4 es igual a 7 más X, B dividido sobre 2. Vamos a resolver esta ecuación. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos quedará 4 por 2 es 8. Entonces 8 es igual a 7 más X, B y de aquí se puede ver claramente que el valor que sumado con 7 y equivale a 8 es 1. O sea, X, B tiene que ser 1. Otra forma de verlo es el 7 pasa restando. Entonces nos quedará 8 menos 7 y 8 menos 7 es 1 positivo. Por otro lado, la otra ecuación para las ordenadas o para la ordenada del punto medio que es 3, esto es igual a 8 más Y, B sobre 2. Hacemos lo mismo, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando y entonces nos quedará que 3 por 2 es 6 y esto es igual a 8 más Y, B. Si de aquí despejamos el Y, B, el 8 pasa restando, nos quedaría 6 menos 8 igual a Y, B, con lo cual 6 menos 8 es igual a menos 2. Así es que ya tenemos que el Y, B es igual a menos 2. Por lo tanto, el punto que estamos buscando, que es el punto al que llamamos B, tendrá por coordenadas 1, menos 2. Se puede hacer la comprobación muy rápido de que el punto medio del segmento A, B va a ser el punto de coordenadas 4,3 haciendo el promedio de las coordenadas correspondientes. Es decir, 7 sumado con 1 dará 8 y 8 sobre 2 es 4, que es la coordenada X o la abscisa del punto medio. Y 8 sumado con menos 2, 8 menos 2 equivale a 6 y 6 sobre 2 es 3 y ahí está la otra coordenada, la coordenada Y del punto medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!